¡Gracias! Estas velas se pueden ver con el frío. ¡Gracias! ¡Tiene un temporal, capitán! ¡Gracias! 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 ¡D коي! ¡Gracias! 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 ¡Circle him! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oy, hold! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Menos velas! ¡Salgamos del viento! ¡Salgamos del viento! ¡Salgamos del viento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!